La, 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 la. ¡Mirad cuán bueno! Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los seres en unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gricha fuerte! 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 Le respondían a Moisés Todas Así como María Hermana de Arú Tomando su pandero Salió a danzarle a Jehová Todas las mujeres Salieron su pandero Salió a danzarle a Jehová No, 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 no me daba a entender Todas las mujeres quiere decir todas las mujeres Entonces usted empieza a salir ahí de sus pasillos y empieza ¿Cómo sería? ¿Cómo sería que tendrían que hacer una de ustedes aquí, la más extrovertida de todas que vengan para acá? ¿Cómo sería? Todas las mujeres, ¿cómo? Esperen, 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 esperen. Cuando mucho, cuando nada, ¿ah? ¿Cómo sería cuando empiece la música? ¿Qué tendrían que hacer ellas para empezar a venirse tranquilitas para acá? ¿Así? Se vinieron de una vez, ¿no? Bueno, entonces cantémoslo. Esperen, perdón, 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 perdón. No estoy molestando, no estoy molestando. Es una fiesta del Señor, así que no estoy molestando. Pero yo quiero que empiece el violín. ¡Aleluya! Siempre tomamos como patrón para que vamos a danzar o algo así, no se preocupen, no va a ser una locura hoy de ninguna manera. Pero siempre ponemos a David, así como David danzaba y el pueblo se regocijaba y que el David por aquí y el David por allá. Pero lo que hizo María fue extraordinario. Entonces hoy, todos los Davides le hemos danzado al Señor. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero hoy le toca responder a ellas. Entonces déjenme contarles algo. Déjenme contarles algo. Había una fiesta que se celebraba en Silo y todas las mujeres salían danzando. Quiero que me oiga con oídos circuncidados. Todas las donceas salían danzando. Y hubo un tiempo en el libro de los jueces cuando se terminó la matanza entre el pueblo de Israel. Que esas cosas que no se entiende, que la mente humana no entiende. Que todas las donceas que salieron danzando se casaron. Se casaron con los sobrevivientes de la tribu de Benjamín. Los de la tribu de Benjamín. No, eso no lo vamos a hacer acá. Pero los de la tribu de Benjamín no pidieron nada. De una vez le caieron a las chicas. Se las llevaban. Pero esto tiene una figura bien hermosa. Porque es de la iglesia que danza. Y entonces se casa. Ella no salió a danzar para casarse. Pero fueron escogidas entre las que danzaban. Amén. Prometo que ya no interrumpo. El violín. Solo el violín. ¡Aleluya! Ya nos va a tocar a los Davides. Que se oiga la voz de las mujeres. Las mujeres tomando su bandera. Salieron tras de ellas. A la mamá de Jehová. Así también iremos. Así también iremos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Aleluya! ¿Cuántos hombres quieren hacer lo mismo y danzar? ¡La vida, la vida danzada en la presencia del Señor! ¡La vida danzada en la presencia del Señor! ¡El pueblo se regocijaba en la presencia del Señor! ¡La vida danzada 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 en la presencia del Señor! La vida no marchaba, la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba, porque la vida andaba, conforme al corazón de Jehová, porque la vida andaba, conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! ¡Un grito de jubilá! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡El Señor! ¡El Señor es mi fuerza, mi escudo, mi fortaleza! ¡No temeré! ¡No temeré! ¡Por qué mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré! ¡El Señor! ¡El Señor es mi fuerza, mi escudo, mi fortaleza! ¡Dile no temeré! ¡Por qué mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré! ¡Por qué mayor es el Señor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré! ¡Aleluya! 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 Oh, señor, es tu presencia, el vino que derecha Cachamos hoy el aire Oh, sí, cachamos el aire ¡Brita! ¡Brita de victoria! ¡Mira, edificados! ¡Mira, edificados! El botéis cebamos, los frutas duces ¡No es tu presionamos! Y enamorados, inspirados y cantados Laila, lai lai, tu amada tesea que pase Laila, lai lai lai, ojana, 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 ojana Laila, lai lai, tu amada tesea que pase ¡Lala, la, la, la! 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 ¡Lala, 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 la! ¡Lala, la! ¡Lala, la! ¡Lala, la, la! ¡Lala, la, la! ¡Lala, 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 la! Y hoy me encuentro en corros porque lo que siento es salvación de mi corazón. Hoy levanto mi piel, no me cansaré. ¡Lala, la! ¡Lala, la! En mi corazón! En mi corazón. Y hoy me encuentro en corros. Porque lo que siento es salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré Hay salvación en mi corazón ¡Rita de fiel, milagros! ¡Rita! ¡Y a ver a grita, cap! ¡Cállate de fiel, milagros! Para Cristo olvide Él es el Rey Y ahora grita En su presencia Él es el Rey ¡Más uno, hombre! 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 Que la de ellos ¡Más uno, hombre! ¡Más una alegría mayor que la de ellos Cuando abunda su grano y su mosto! Así dice el libro de los salmos Aleluya Estamos ensayando Estamos ensayando Nuestros cinco kilómetros Para la maratón La maratón es De hoy En ocho Aleluya Pero hoy también es bien importante Dar argumentos sólidos Y palabra Para que entendamos A quien Se le debe de celebrar siempre No un día No un día No un día Todos los días Puede tomar su lugar Por favor Aleluya Puede sujetarse Y tomar su lugar Ya estaban guardando La silla Los hermanos Algunos Pero bueno Aleluya Hermoso Señor Que manda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gloria Gloria a Dios Hubo visiones Yo sé Mi hermana tuvo una visión Sé que es un tiempo En donde el Señor Está dando visiones Profecías Sueños Es un tiempo bien especial Aleluya Bueno Bueno Como la fiesta Del Rey Azuero ¿Verdad? Que le sirvan Al que quiere Que no obliguen a nadie Pero que a nadie Le impidan Amén Que a nadie Le obliguen Y que a nadie Le impidan Amén Muy bien Pueden descender Mis hermanos amados Que los miro aquí Con la esperanza Pero Pero Yo quiero platicar Con ustedes Hermanos amados Quiero Suplicarle al Señor Que Que me haga Su misericordia De De poder Trasladar Las cosas Que Que tengo En mi mente Mi corazón Y que creo que Bueno Al estar avalada Por la Biblia Sé que vienen De él Entonces Quisiera hacer Una oración Para poder Abordar el tema Que ya lo hemos Estado abordando Durante todo el mes Yo le puse a este tema Las puertas Dimensionales Y ahí va a ver Usted De que Vamos a platicar En un momento Mientras me van ayudando Que no haya nada De feedback Y todo Padre En el nombre de Jesús Muchas gracias Por tu amor Y tu misericordia Tu piedad Tu bondad En el nombre de Jesús Te suplicamos Señor Que así como Nos has dado Este gozo Y la capacidad De adorarte Señor Y la palabra Que ha venido Por medio de profecía Y las visiones En el nombre de Jesús Ahora Nos des Una palabra Una enseñanza Que pueda poner Las bases Señor Sólidas En nuestra creencia Y afirmarla Y afirmarla Más Y más Y más Y más En el nombre de Jesús Danos una palabra Apostólica Profética Evangelística Pastoral Y magistral Amén Amén Y amén Un aplauso Al Rey Bendito Vamos a ver Si hay oportunidad No sé De De dar lugar A preguntas Posteriormente Vamos a ver Así que ustedes Vaya preparándolas Y yo le dije A los hermanos servidores Le mandé a decir Que tuvieran papelitos Y lápiz Por si alguno No trajo No sé si las vamos A usar al final De cuentas Pero Este Estaba En mi corazón Hacerlo Bueno El tema Que vamos a abordar Hoy Es un tema Que francamente Tiene dividida La cristiandad Lastimosamente La La gran mayoría De La Mire La cristiandad Está dividida En este tema Respecto A la navidad Su celebración Sí o no Que implica Etcétera La gran mayoría Diría yo Que Yo no he hecho Una estadística Así que No me vaya a tomar Esto como un dato Real Yo calculo Al ver Al conocer Diferentes Iglesias Y ver En diferentes Canales De televisión Cristiana Y Yo calculo Que Aproximadamente Un 90% De la cristiandad Celebra Esta fiesta Cual si fuera Una ordenanza Del Señor Si le echamos Pluma a eso Aquí en Guatemala Somos aproximadamente Siete millones De cristianos Diríamos que El 90% De siete Cuánto sería Seis millones Y un cacho Seis millones Y fichas La celebran Y creen Que están En lo correcto Algunos Engañados Otros Empecinados Otros Maleducados La mayoría Manda En las Democracias Pero no En las Teocracias Nosotros Vemos que Cuando el Señor Empezó A avisar Que venía Un diluvio Solo uno Le creyó Y le enseñó A su familia Y solo Se salvaron Ocho Así que La mayoría No manda Se salvaron Ocho Y unos Animales Los Sesudos Que siempre Quieren analizar Con el humanismo Y estas cosas Se deben entender Por el espíritu Y ahí lo vamos a ver Lo rechazaron Y se ahogaron Entonces Lo primero Que quiero decirle Es lo que Le he estado Repitiendo Que hay Puertas Dimensionales Que son Físicas Que son Personas También Y que Y que Además de eso Son eventos Fíjese bien Lo que le estoy diciendo Hay puertas Dimensionales Territorios Físicos Por eso Hay territorios Por eso Hay espíritus Territoriales Que tienen Ellos tienen Una dimensión Ahí Ellos tienen Un acceso Y Es muy difícil Sacarlos de ahí Por ejemplo El endemoniado Gadareno Vivía en un lugar En donde había Una puerta Dimensional A tal punto Que cuando a él Lo están liberando Él Fíjese lo que Él dice Se recuerda Lo que Lo que le dice El endemoniado Al señor Si cuando Cuando Estamos hablando Del endemoniado Gadareno No del endemoniado Ganadero Si se acuerda El señor Lo empieza A A reprender Y entonces Dice que Los demonios Le rogaban Que no Los enviara Al abismo Y entonces El señor Le dio Permiso Para que Entraran En unos Cerdos Pues que a mí No me gusta El chicharrón Hombre Porque No voy a Hacer Que Que sea Simiente De Pero fíjese Que Que tremendo Porque Los Los cerdos Se despeñaron ¿Dónde? En un abismo Literal Ahí hay Ahí hay Una enseñanza Escondida Pero ese No es El tema En este Momento Entonces Hay Hay lugares Portales Hay portales No me estoy Refiriendo Allá Portales Del norte Hay Puertas Hay puertas Dimensionales Físicas Hay puertas Dimensionales Que son Personas Yo Soy La puerta De las Ovejas Dijo Dijo Nuestro Señor Jesucristo El Que por Mi Entrare Entrará Y saldrá Y hallará Nuevos Pastos Ya tenemos Dos tipos De puertas La puerta El portón Dimensional Ese Físico Y el portón Individual Que nos Lo trasladan A nosotros Porque en el libro Los salmos Dice Alzaos Vosotras Vosotras O puertas Eternas Y entrará Este rey De gloria Quien es El rey De la gloria Jehová De los ejércitos Entonces tú Eres Una puerta También Dimensional Por eso Si tú eres Enviado A algún Lugar Y no Te reciben No te Están Rechazando A ti Porque tú Eras la Puerta Eso no lo Digo yo Eso dice La biblia Ciertamente Jesús Es la Puerta Pero Pero la biblia Dice que Hay puertas Y nosotros Somos ese Tipo De puertas Ok Pero Aparte De eso Hay otras Puertas Que son Épocas Hay puertas Dimensionales Que son Épocas Entonces Ahorita Le estoy Mencionando Tres tipos De puertas Dimensionales Una Territorio Físico Otro Persona Y la otra Eventos Fechas Ok Eso es lo primero Que le quiero compartir Tres Clases De puertas Dimensionales Me quiere hacer Favor De repetirme No lo vamos A ir así Despacito ¿Cuáles serían? Lugares Personas Eventos Y o Fechas 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 Ojo Con esto Ojo Con esto Se lo puedo Demostrar Con la Biblia Que hay Puertas Dimensionales Digamos Que son Fechas Porque Porque el Señor Dio Porque el Señor Dio órdenes a los israelitas Y les dijo Este será el principio De año Para vosotros Y en el principio De año A los 14 días Vas a celebrar La fiesta de la Pascua Y después Vas a celebrar La fiesta de los panes Y levadura Y después vas a celebrar Y le decía Fechas Le decía Fechas Vas a contar Tanto tiempo Cuando termines De contar Tanto tiempo Al día Siguiente Vas a celebrar Tal y tal Y tal cosa Si Señor Y eso lo empezó Desde El principio Cuando el dijo Que teníamos que contar Los días Los cambió Los días Los cambiaron Luego Pero Pero los días Hebreos Se mencionaban Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Reposo Es una puerta dimensional Ok Ok Pongámosle pausa A la puerta dimensional Ahora Que el Señor Me ayude Para explicar Otra cosa Solo un versículo Más aquí Para apuntalar Lo que le acabo De decir Hay puertas No me estoy No me estoy Inventando nada Mas yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno Puertas del infierno Entonces Aquí Ahí hay unas puertas Dimensionales El infierno Según Mateo 16 18 Tiene puertas Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Contra quien Contra nosotros Contra la iglesia Contra la novia Contra la amada Pero hay puertas Entonces Yo veo Que estas puertas Las podemos ver Desde el principio Ok Entonces Le pusimos pausa Este versículo Lo metemos aquí Ponemos pausa Y ahora Miremos acá Hablemos un poco Del abismo Hermano Sergio Que tiene que ver La navidad Con el abismo Usted Póngame atención Y estarme alegando Ya va a venir Su momento De preguntas Lucas 16 26 Y además De todo esto Hay un gran abismo Puesto entre nosotros Y vosotros De modo que Los que quieran Pasar de aquí A vosotros No puedan Y tampoco nadie Puede cruzar De allá A nosotros Entonces aquí Aquí está Platicando Abraham Si Está platicando Con un hombre Que se acaba De morir Y lo llevaron A una prisión No es la prisión Definitiva Pero ya se lo llevaron A una prisión Y entonces Está el seno De Abraham Está el seno De Abraham Aquí está la prisión Y en medio Hay un abismo Nadie puede Cruzar ese abismo Ese abismo Es horrible Ahorita le voy a explicar Por qué es horrible Ese abismo Es espantoso Tan espantoso Que los demonios Que ocupaban Al gadareno La legión aquella Suplicaban Que no los mandaran Ahí Como quien dice No, no, no Mire yo Desconozco de esto Pero me imagino Que en una cárcel Deben de haber Sectores Que son menos Castigados Que otros Pero deben de haber Algunos que dan Miedo que lo metan Ahí a la gente Donde están Los puros Tacuacines No sé Si tiene algún nombre Ustedes saben De algo de eso Ustedes que van A evangelizar ahí Sector 11 ¿Quién habló? Ese es el más Más grueso Los de la 18 Antiguos El boquerón Vos y ese Que le dicen El infierno Es que Los hermanos Van a evangelizar Allá No van a creer Ustedes que Tenemos uno Que se escapó Aquellos van a evangelizar ¿Cómo? ¿Por? Polo Polo Alano No tiene Bueno Ok Ok Un mes Padre santo Bueno pero entonces La cuestión Ahora apliquemos En lo espiritual Hay cárceles Hay geena Hay abismo Hay prisiones Hay de diferentes De diferentes Castigos Y entonces Mire esto Que interesante Recuerde que aquí Tenemos puertas Y aquí estamos Sabiendo que es lo que Hay en el abismo Rápidamente Apocalipsis 9 1 Sigo hablando El abismo Tres versículos Le voy a leer El quinto ángel Tocó la trompeta Aquí le voy a leer Por qué es tan temible El abismo Tocó la trompeta Y vi una estrella Que había caído Del cielo a la tierra Y se le dio La llave Del pozo Del abismo Verso 2 Cuando abrió El pozo Del abismo Subió humo Del pozo Como el humo De un gran horno Y el sol Y el aire Se oscurecieron Por el humo Del pozo Verso 3 Ahí va a ver usted Verso 3 Del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se les dio poder Como tienen Los escorpiones De la tierra Y cuando usted lee Todo el capítulo 9 Se da cuenta Que el abismo Es temible Porque ahí habitan Las especies De creaciones Anteriores Más horripilantes Que pueden haber Espirituales Algunas Y físicas Otras Se recuerda Que la biblia dice Que los ángeles Que cayeron Están encerrados En prisiones Eternas De oscuridad Ellos están En una parte Del abismo O sea Ese no es el infierno Ese no es el infierno ¿Cómo hago para pagar esto? Bueno El de en medio Si hay dos Ah no Estoy viendo doble Pero no es por nada Porque hace 40 años Que no chupo Entonces mire pues Es temible Entonces el abismo Ahora miremos Otra cosita Yo necesito Que usted me vaya Siguiendo la pista Entonces Y aquí estamos En Apocalipsis Vámonos hasta Génesis ¿Qué pasó En el abismo? Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Cubrían La superficie Del abismo Entonces el abismo Estaba cerrado Con tinieblas El abismo Estaba cerrado Con tinieblas Como A ver déjeme Déjeme ver Si me voy a entender Creaciones Antes de la creación Adámica De la de Génesis 1.28 Se habían revelado En esta tierra Dentro de las cuales Las había jefeado Satanás Y dice que a sus presos Nunca les abrió La cárcel La puerta de la cárcel Eso está en la Biblia Entonces Entonces viene Dios Y destruye ese mundo Y por eso ese mundo Está inundado En el capítulo 1 Verso 2 Porque en el 1.1 No estaba inundado Porque Dios No va a crear Cosas feas Dios creó todo Perfecto Dice Isaías Capítulo 45 Lo que pasa Que el hombre No el hombre La creación Humanoides Llamémosles Pecaron Un montón de pecados Horrorosos Dentro de los cuales Estaba la manipulación Genética Y por eso Las langostas Tenían cara Pelo de mujer Cara de hombre Dientes de león Cola de serpiente Y un escorpión Y eran caballos O sea una manipulación Genética Lo que nosotros vemos En las manipulaciones Genéticas de ahora No es nuevo Eso ya se dio antes Entonces Dios los castiga Y los mete en el abismo Y los sella Inunda la tierra Y las sella Con tinieblas Pero entonces Pasa el tiempo Y viene la Llamémosle así Recreación Llamémosle mejor Restauración Entonces viene el Señor Y cuando está Restaurando el mundo Pone Una Una como capa No de ozono Sino que de agua Que rodeaba El mundo Y entonces En la historia Hermano Que es larguísima Pero el hombre Vuelve a pecar Y Dios manda Un diluvio Cuando Dios Manda el diluvio Las aguas Que estaban arriba Porque recuerden Que en Génesis Capítulo 1 El Señor Separó las aguas De las aguas No separó Las aguas De la tierra Solamente Eso lo hizo Después Pero antes Separó las aguas De las aguas Quiere decir que Aquí abajo Habían aguas Y aquí arriba También habían aguas Habían aguas De las aguas Estas aguas Iban a servir Para filtrar La luz del sol Y que aquí Fuera un paraíso Que no estuviera Como está ahora Los rayos Ultravioleta V del sol No entraban Para dañar Porque la detenía El agua Que estaba arriba Esto lo puede leer En la Biblia Cuando el hombre Desobedece Dios manda un diluvio Entonces el agua Que estaba aquí arriba Baja la tierra Y entonces se abren Las compuertas De los cielos Y las aguas Subterráneas Y se inunda Toda la tierra Entonces pasa Un buen tiempo Un buen tiempo Y se empieza Y empieza el agua A bajar Pero la pregunta Del millón de dólares ¿A bajar a dónde? Si tenía que quedarse Igual que Génesis Capítulo 1 Verso 2 Pero entonces Lo que Dios hizo es Que las aguas De arriba Las puso En los polos Entonces selló El polo La entrada Al abismo La selló Con hielo Ya no Con tinieblas Solamente Porque si hay tinieblas ¿De dónde sacó eso? De Job El agua Se endurece Como piedra ¿Qué es eso? Hielo Y aprisionada Está la superficie Del abismo ¿Con qué? Con hielo Así que el peor lugar Si se llama polo Ok Hermano Sergio Me va a hablar Del polo norte Y que ahí viene Santa Claus Probablemente Probablemente Pero espéreme un rato Calma pueblo No, todavía No he llegado ahí ¿Usted sabe Qué es lo que pasa Con este tipo De temas? Que los que nunca Lo han querido entender Y nunca lo han querido Estudiar Ni le han pedido A Dios Revelación Sino que Su Cacumen Su ¿Cómo se llama? Su materia gris Con eso Quieren resolver El misterio Lo que hacen Es descalificar Y burlarse De una temática De estas Con cosas Tan espurias Hermano Sin entender La profundidad Entonces Dios Le dice ¿No quieres entender? Perfecto No entendás Quédate sin entender Me voy a buscar A un pequeñito Que si me crea Y a ese le voy a explicar Pero ahí está la Biblia Entonces Primero Las tinieblas Perdón Primero el abismo En donde están Los monstruos Tenía tinieblas Después del diluvio Hielo Por eso es Que ahora Que se están Deshielando Los polos Van a salir Todos esos Todos esos Especímenes Pero Pero Los que van a salir Son los físicos Pero hay espirituales Que no necesariamente Les da frío Por eso ¿Por qué cree usted Que la Biblia Dice Ahí será El lloro ¿Y qué? Hermano En un gran calor Usted está Así está usted En un gran calor No No Pero con frío Ahí será El lloro El crujir Porque es frío Ok 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 Entonces Por lo tanto Dale un aplauso A rey bendito Hermano Por favor Viene Job Viene Job Y le dice Señor Te han sido Reveladas Las puertas De la muerte O sea Ya tenemos Puertas del infierno Ahora aquí Aparecen Puertas de la muerte Y miren Lo que le dice O has visto Las puertas De la densa Oscuridad Las puertas De la densa Oscuridad Son tinieblas ¿Dónde están Las tinieblas? En el polo Norte Sobre todo ¿Sabe por qué En el norte? Porque hay un versículo En Jeremías Capítulo 1 Versículo 14 Que dice Del norte Vendrá el mal Para todos Los habitantes De la tierra Ok Espérenme un rato Usted mire pues Ay Señor Ayúdame Por favor Ayúdenme Oren por mí Ayúdanos Por favor Mire pues Le quiero plantear Le quiero poner aquí Un mapa Ese es un mapa Mundi ¿Verdad? Entonces Lo que quiero Que usted note En este mapa Hermano ¿A qué horas Me va a empezar A hablar de la navidad? Tranquilo Más o menos Vamos a ver Más o menos Por acá Está el Ecuador El Ecuador Parte al mundo En norte y sur Si usted mira La cantidad De tierra Que hay Hacia el norte Y la compara Con la cantidad De tierra Que hay Hacia el sur Hermano Es impresionante La diferencia ¿Dónde hay más? En el norte Y si usted Analiza La cantidad De personas Que siempre Han vivido En el norte En el sur Claro En primer lugar Porque es donde Hay más tierra Habitable Porque lo demás Hay mucho océano Y estos sectores Aunque son grandes No son tan grandes Como contar Todo esto Entonces En el norte Se suscitan Algunas cosas Bien tremendas Una de las cosas Que se suscitan En el norte Es algo Y también En el sur Pero que afecta Mucho al norte Se llama Solsticio Hay dos Solsticios Está el solsticio De invierno Y está el solsticio De verano Entonces En el solsticio De invierno Se afecta Mucho más Todo el norte Entonces Digamos Siga el pointer Por acá Toda esta parte De acá Toda esta parte De acá Es afectada Con un frío Extremo Todo esto De acá Mire Estados Unidos Usted que ha viajado A Estados Unidos Sabe que en esta época Está cardíaco Está aquí Y si pone aquí España También para esta época Y si le sigue Aquí está Israel Por aquí Entonces Es imposible Que los pastores Hubieran podido Estar esta noche Si es solsticio De invierno Es un frío Terrible Ah si yo ya lo sé Pero de todos modos Yo quiero celebrar Un cumpleaños Está bien Está bien Celebre el suyo Pero Pero No le aplique al señor Lo que jamás Él dijo que Celebran Pero le voy a seguir Hablando aquí No me quiero desviar Porque si no Entonces Otra vez Por lo tanto Que Dios Me ampare Aquí En este sector En el polo norte Hay unos lugares Bueno Todo el polo norte Ahí donde estoy señalando Hay lugares En donde Durante todo Este tiempo Por Por varios meses No sale el sol No sale el sol ¿Por qué se da eso? Porque la tierra Cuando está En el movimiento De rotación Alrededor Y rotación Está también Rotación Y traslación La tierra No está así Sino que Está Inclinada Entonces Mientras va dando vuelta El solsticio Es el Es el día Que la tierra Está más Alejada Que el polo norte Está más Alejado Del sol Y como Es el día Que está más Alejado Es El día Más frío Pero cuando Pasa ese día Empieza A venir Días Más largos El solsticio De invierno Es el momento En el que La noche Es más Larga Y el día Es más corto Pero a partir De que se termina Eso Empieza Los días A convertirse Más y más Más largos Hasta que Llega La primavera Etcétera Y todo eso A mí Que me importa Hermano Se le tiene Que importar Espéreme Un rato Espéreme Por favor Resulta Resulta Que Todas las Culturas Miles De años Antes De Cristo Celebraban El solsticio De invierno Que caía En esta Fecha Todas las Culturas Celebraban Acá Los que Vivían Los indígenas Que vivían Acá Los que Vivían Acá La gente Que vivía Acá Todos Estos Todos Estos Incluso Los Incluso Los Mayas Y Fíjense Que tremenda Influencia La que Tenían Los Astros Que Los Mayas Tenían La La Figura De Kukulcán O Quetzalcoatl Que En el Equinoccio Que es Otra Cosa Que es Cuando el Sol Está Pegando Parejo En los Dos Extremos Y está Pegando Más En el Ecuador Ese es El Equinoccio Aquí En Yucatán Baja Hicieron Una Pirámide En donde Baja Una Serpiente El Sol Forma La Figura Y Cuando Está Cayendo El Sol La Serpiente Está Bajando Ya hermanos Si la gente Decide No Entiende Porque Aquí Viene Otra Cuestión ¿Cómo Hicieron Eso? Aquí Es Donde Yo Empiezo A Preguntarme Y Yo le Quiero Hacer Una Pregunta A usted Aquí Entre Nos ¿Cuántos De Ustedes Sabían Que Significa Solsticio Y lo Tenían Así En La Mente Fresca ¿Quiénes Sabían Que Era Solsticio? Bueno Mejor Voy a Cambiar La Pregunta ¿Quiénes No Sabían Acerca Del Solsticio? Levanten La Man Ok No Se Preocupe No Lo Voy A Regañar Ni Nada Por El estilo Pero Usted Vive En El siglo 21 Y Tiene Acceso A Conocimiento Ilimitado Y No Lo Sabía Ahora Mi Pregunta Es Esos Cuates Si le Estoy Hablando De Miles De Años Antes De Cristo No Tenían Acceso A Youtube Ni A Google Ni Teléfono Ni Nada Pregunto ¿Cómo Sabían Que Esa Era La Noche Más Larga Y El Día Más Corte Sabiduría Terrenal Animal Y Diabólica Dice El Hermano ¿Cómo Lo Sabían Habían Pasado Una Puerta Dimensional A A A A A A A Solo Una Cosita Estas Culturas No Se Platicaban Entre Sí Acá No Se Platicaban Con Los De Acá Ni Los De Acá Ellos Estaban En Constante Guerra Ni Acá Mucho Menos Con Los De Acá Porque Dicen Algunos Que Nos Descubrieron En 1492 ¿Verdad? Digo Pero Si Antes Ya Había Gente Aquí Habían Descubierto América Pero Bueno Está Bueno Si Así Quieren Creerlo Está Bien No Hay Problema Pero ¿En qué Momento Este Le Había Mandado Un Whatsapp A Este Para Decirle Cuál Era El Día Más Corto Y La Noche Más Larga Nunca Entonces La Pregunta Del Millón De Dólares Es ¿Quién Por El Amor De Dios Se Los Dijo Esa Sería La Primera Pregunta ¿Quién Se Los Dijo Y La Otra Pregunta Es ¿Por Qué Se Lo Dijeron ¿Con qué Propósito? ¿Cómo Voy de Tiempo Muchachos? Voy bien ¿Verdad? Entonces Fíjese Pues El Feriado Mañana A Mañana A las Ocho Menos Cuarto Empezamos El Culto Otra Hace Todos Los Que No Pudieron Entrar Les Decimos Que Mañana Las Fiestas Continúan Y Que Mañana Empiece El Día Más La De Diez De Vez Ay Señor Solo Le Voy a Leer Algunas Cosas Y Permítame Ahorita Para Contestar Le Deje Dos Preguntas ¿Cuáles? Por favor Apúntelas Porque Se Me Olvían Usted Me Dice Hermano Disculpe Ya No Dijo ¿Cuáles Eran Las Preguntas Perdón ¿Quién Se Lo Dijo Quién Se Lo Reveló Y La Otra ¿Por qué? ¿Quién Y por qué? O para Qué Y En el Tintero Que Dejamos Que Dejamos En el Tintero Las Puertas Entonces Ya Tengo En las Puertas El Abismo Y Las Dos Preguntas Están En Standby Ahora Miren Ay Señor Jesucristo Ayúdanos Por favor Vamos A ver Si Encuentro Lo Que Le Tengo Que Decir Ay Padre ¿Dónde Está? Por Aquí Está En la Cultura Japonesa Durante El Solsticio De Invierno Se Celebraba A La Diosa Del Sol Ojo Con Esto A La Diosa Del Sol ¿Por qué Se Le Celebraba A La Diosa Del Sol Si Pero ¿Por qué Se Le Celebraba A Esa Potestad Perdón No Estoy Molestando Solo Quiero Ver Si Me Estoy No Entender Y Que Usted Lo Agarre Porque Era Un Culto Al Sol ¿Por qué Era un Culto Al Sol? Porque A partir De La Noche Más Corta Empezaba Como A Resucitar El Sol A Partir Del 25 De De Siembre El Día Empezaba A Ser Más Largo Más Largo Más Largo Más Largo Como Que Si El Sol Se Estuviera Despertando Entonces En Esa Época Le Celebraban Culto Al Sol Todas Esas Culturas Entonces La Cultura Japonesa Durante El Solsticio De Invierno Se Celebraba La Diosa Del Sol Amaterasu Su Resurgimiento De Una Cueva Y Sigue Tremendo De Una Cueva Con Lo Que La Luz Solar Regresa Al Un 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 Mientras Que Se Esperaba La Salida Del Sol Es decir La Noche Esta Se Celebraba La Muerte Durante Toda La Noche Celebraba La Muerte Y En El Día Que Para Nosotros Vendría A ser 25 Diciembre Se Celebraba La Resurrección Del Sol Culturas Posteriores Y Lo Vamos A Ver Aquí También Le Amaron El Sol Invicto La Victoria Del Sol Invicto Así Le Amaban Porque Nunca Había Perdido Una Batalla Porque Todos Los Años Volvía Resurgir Volvía Y Volvía Y Volvía Y Por eso Le Decían El Sol Invicto Rapidito En la Cultura De Laponia Que Seguramente Usted No Sabe Dónde Queda Laponia Yo Tampoco Sabía Y Entonces Fui A A Veriguar Si Existía Verdaderamente Es Un Pueblo Que Todavía No Se No Se Le Adjudica Una Independencia Pero Ellos Así Se Sienten Que Está Entre Estas Cuartas En El Norte Noruega Rusia Sueza Y Finlandia Se Celebra También Ahí Se Celebraba Un Festival Llamado Bayway Adorando A la Diosa Sol Ahora Note Lo Interesante De Esto Esta Diosa Se Decía Que Viajaba Por El Cielo En Una Estructura Hecha De Huesos De Renos Y En Ese Festival Se Adornaban Los Árboles Pero Estamos Hablando Aquí De Miles De Años Antes De Jesucristo Venía A la Tierra Y Antes De Que La Coca-Cola Hiciera Su Personaje Favorito A Santa Dios Y Le Pusiera Renos Bueno Sigamos Sigamos Otra Cultura La Cultura Kalash Que Se Ubicaban En Donde Ahora Se Conoce Como Pakistán Celebraban El Solsticio De Invierno Reconociendo Un Semidios Entre Cantos Danzas Fogatas Y Grandes Banquetes Dicha Fiesta Se Conocía Bajo El Nombre De Choimus Ok Voy a Seguir Porque Si no Nunca Vamos A Finalizar En La Antigua Persia En La Antigua Cultura Persa Antes De Que Viniera Irán Se Utilizaba El Solsticio Del Invierno Para Celebrar Al Dios Aur Mazda Tiene Nombre Carro Pero Que Culpa Tengo Yo Haciendo Énfasis En Que El Último Día Del Mes Persa Azar Es La Noche Más Larga Del Año Y Por Lo Tanto Al Día Siguiente Empiezan A Ser Más Largo Los Días Que Las Noches Y El Solsticio Invierno Toda Asia Oriental Aquí Se Tiene Que Entender China Vietnam Corea Todos Los Países En Donde Habita Gente De Ojos Rasgados Celebraban Dice En Una De Sus Más Importantes Fiestas Una De Las Más Importantes De Todas Las Fiestas Usted Sabe Que Tienen El Año De No Sé Qué El Año De La Rata Ese El Paquita Se La Inventó ¿Verdad? Porque Y así Tienen Otro Montón De Pero Aquí Dice Que Celebraban Una De Sus Más Importantes Fiestas Conocida Comúnmente Como Festival Dongsi No Sé Si Se Pronuncia Yo No Sé Hablar Chino Festival Toji 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 Saber Cómo Se Pronuncerá En Aquel Basto Territorio Ocupado Hoy Por Los Diferentes Países Eran Denominador Común Celebrar Al Sol Porque El Sol Traía El Equilibrio Del Yin Y Del Yang Dentro De Lo Que Debían Hacer Era Rociar Un Tipo De Avena Alrededor De Las Casas Para Protegerla De Espíritus Siniestros Mire La Creencia Que Tenían Que En Esa Época Aparecían Espíritus Siniestros Aunque Me Reviento Y Coetes O sea Sigamos En Los Habitantes Ancestrales De La Actual Mali Se Acostumbraba A Celebrar Para El Solsticio Del Invierno El Festival Goro En El Cual Se Invocaba Al Dios Ama A Través Del Nomo Pero Cabal El 25 Diciembre Miremos Otro Los Habitantes De La Antigua Escocia Celebraban Su Festival Llamado Yules En El Cual Se Daban Regalos Dentro De Cuales Iban Moscas De Cementerios Para Los Huespedes Y Siempre La Victoria Del Sol Naciente Siempre Celebra La Victoria Del Sol Naciente El 25 Diciembre Siempre 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 Omanay Era el Nombre De La Celebración Proveniente Del África Central Se Celebra En La Actualidad Pero Puse Proveniente Porque Era Ancestral Así Que Esto Se Originó En África Central Pero Se Trasladó A Las Bahamas Jamaica Y Algunos Lugares Del Caribe Esta Fiesta Que Se Hon Cano Es Una Asombrosa Sería Esto Muy Largo De Enumerar Hermano Yo Se lo estoy Dando Los Datos Así Rapidito Y Vamos A Regresar A Los Textos Bíblicos Porque Esto Es Impresionante Para Mi Esto Es Impresionante Hermano Entonces La Asombrosa Similitud Con La Antigua Fiesta Romana De La Saturnalia Los Antiguos Eslavos Celebraban La Fiesta Llamada Carachum Similar Al Halloween En Al Dice Que Tremendo El Y Otros Espíritus Malignos Son Más Potentes Por Favor Note Eso En Esa Época En Esa Época A ver Se Recuerda Cuál Fue El Primer Tema Que Dejamos En Standby Cuáles Eran Lugares Personas Y Eventos Y O Fechas En Estas Fechas Ellos Creían Que Un Dios Negro Y Otros Espíritus Malignos Eran Más Potentes Que En Las Demás Fechas Esto En La Noche Más Larga Del Año Es decir El Solsticio De Invierno Y Debido A Esto El Dios Negro Mata Al Supuesto Dios Bueno El Cual Resucita Al Día Siguiente También Era un culto A los Muertos A los Cuales Daban Abundante Comida Razón Por la Cual Habían Grandes Banquetes Entre Paréntesis En Esta Fiesta Los Ellos Le daban Le daban Comida A los Muertos Porque Tenían Miedo Que Junto Con El Sol Resucitaran Y Los Vinieran A matar Por No Haberlos Alimentado Era un Culto A Muertos Bueno Pero Estamos Hablando De Culturas Paganas Eso Es Entendible O No Estamos Hablando De Gente Que Nunca Conoció Un Teléfono Celular Un Micrófono Un Automóvil Nunca Vieron Un Avión Lo Que A mí Me Asombra Es Que Hoy Hay Gente Que Quiera Continuar En Esa Misma En Ese Mismo Sendero Por Voluntad Propia Porque No Pero Esta Mula Es Mi Macho Usted Tiene Razón Pero Esta Mula Es Mi Macho Y Así Es Y Punto Y Qué Bueno No No Se Enoje Está Bien Si Yo Si El Evangelio No Se Impone Se Expone Yo Solo Expongo Las Cosas Pero Sigamos Acá No Estoy Alegando Con Nadie En Las Civilizaciones Que Habitaban En El Mar Egeo Se Celebra La Brumalia Palabra Que Viene De Bruma Que A su Vez Significa Bruma Significa Día Más Corto Fiesta En Honor Al Dios Baco Donde Proviene La Palabra Bacanal Una Gran Bacanal Que Significa Orgía Cuando Era En El Solsticio De Invierno Cualquier Parecido Es Simple Coincidencia Pero Yo Le Aseguro Que En Este Mes Se Vende De Todo Pero Lo Que Más Se Vende Es Guaro Los Que Se Quejan Ahí De Que Les Va Mal Y Que No Tienen Nada Y Que Son Pobres Y Que Por Allá Tendrán Pobreza Pero Tienen Su Octavo En La Casa Y Claro Es Pueden Hacer Lo Que Quieran Con Su Dinero Que No Tienen Según Ellos Pues Pero Lo Que Estoy Diciendo Es Que Le Están Celebrando Al Dios Vaco Pero Sigamos Acá Rápidamente Rápidamente Ay Dios Mío Hermano Este Es En El Siglo XII Así Que No Le Voy A Hacer Mucho Énfasis Porque Hace Solamente Nueve Siglos Entonces Pero Le Hablo De Antes De Cristo Esto Era En Rusia Verdad Y Era En Honor A Una Diosa Vamos A Ver Se Pordaban Colores Brillantes Que Representan A La Diosa De Invierno Que Se Hacían En Honor A Esa Diosa A Finales De Diciembre Algunas Mujeres Rusas Continuaron La Operación De Estas Tradiciones En El Siglo XX Haciendo Galletas Blancas Brillantes Con Figura De Mujer Ok Aquí Lo Que Traté De Hacer Ya Para No Abrumarlo Porque Ya vimos Que Abrumarlo Viene De Bruma Y Bruma Solo hice Un resumen Para Ya no Explicar Esas Son Otras Fiestas Que Se Celebraban Para El Solsticio De Invierno Makara Sankranti En La India Medio Heim Rift Los Celtas Momers Day O Día Oscuro Los Cornauales Rain Los Druidas Todos En La Mima Fecha Todos En La Mima Fecha Ritual Perchat Tradición Alpina Me Faltó La Es Pre Cristiano Tradición Irani Saturnalia Tradición Puse Hermano Pero Es Que Perdón Usted Sirvase Disculpar Es Tradición Romana Sol Invicto Eso Era Mitraísmo Era El Culto A Mitra Entonces Cuando Fíjense Que Interesante Porque Cuando Los Romanos Conquistaron Todo El Reino Que Con Anterioridad Había Pertenecido Primero A Babilonia Y Después A Medo Persia Y Después A Grecia Entonces Roma Que Su Base Central Estaba En La Bota Allá En Italia Verdad En El Mapa Ubíquese Ahí Usted Ellos Se Fueron Hacia La Derecha Del Mapa Y Alcanzaron A Llegar Hasta Irán Ahí Rendían Culto A Mitra Entonces Cuando Los Romanos Regresaron Se Trajeron El culto A Mitra Se llama Mitraísmo Que tiene Una asombrosa Similitud Con cultos Cristianos Paganizados De este tiempo Y Entonces Le Llamaron Saturnalia Ok Sigamos Acá Soyal Indígenas Norteamericanos Guayev Indígenas Mayas Zagmuc Era Babilónico Entonces Todas Estas Culturas Mi Estimadísimo Hermano Habitaban En Esta Parte Que Ya Le Dije Que Está Acá Acá Todo Esto De Acá Ahora Se me Quedaron Unas Preguntas Verdad ¿Cuál Fue La Pregunta Quienes Y por Qué Y para Qué Padre Santo Y Puertas Dimensionales De Eventos Y Fechas Y El Abismo Todo Eso Lo Tenemos Que Juntar Ahorita Como Un Rompecabezas La Biblia Relata Que Hubo Ángeles Caídos La Biblia En Génesis Capítulo 6 Dice Que Esos Ángeles Caídos Se Metieron Entre Los Hombres Se Metieron Con Las Mujeres Y Les Engendraron Hijos El Récord Histórico No Canónico En el Libro De No Dice Que Los Ángeles Que Cayeron Ahí Están Los Nombres De Los Que Cayeron Y Dice Que Uno De Ellos Era Encargado De Enseñar Astrología Entonces ellos Llegaban Con Las Culturas Esas Que Estaban En La Edad De Piedra Y Les Y Les Enseñaban Y Les Decían Ok Mira Tú Lo Que Tienes Que Hacer Yo Te Voy Enseñar Te Voy Enseñar A Cultivar Te Voy Enseñar A Hacer En La Guerra Te Voy Enseñar Tal Cosa Ahí Dicen En el Libro De No Todo Lo Que Enseñaban Pero Tú Tienes Que Celebrar Algo Porque Tú Eres El Habitante De Este Planeta Y Entonces Tú Me Vas A Abrir La Puerta Pero A Tal Fecha Porque En Esa Fecha Es Más Poderoso Porque Hay Una Puerta Dimensional Que Está Marcada Por Los Astros Entonces Les Enseñaban Agricultura Les Enseñaban Todo Ese Montón De Cosas Y Les Decían Ustedes Tienen Que Adorarnos Esa Fecha El 24 Y 25 Diciembre ¿Para Qué? ¿Para Qué Hermano? ¿Para Qué? La Batería Se Está Agotando Dice Hermano Dice Que La Batería No Podemos Hacer Nada ¿Dónde Están? Bueno Todavía Tiene 10% Yo Me Voy A Apurar Y Vamos A Cambiar De De Aparato Si es Necesario Para Las Preguntas ¿Por Qué? ¿En qué Me Había Quedado Cuando Me Interrumpió La Cosa Esa ¿Qué Había Dicho? ¿Para Qué? Porque Siempre Están Pugnando Por Entrar Entonces De Repente Viene Jesucristo Y Le Mete Una Revolcada Al Diablo Lo Destruye Lo Mata Porque Él Había Prometido Pero Entonces Ya No Voy A Poder Proyectar Oh Ah Dale Pues Dale Ustedes Saben Qué Hacer Ahí Supuestamente Yo Me Voy A Bajar Ahí Para No Ver Lo Que Le Haz Hacer A Mi Compu ¿Qué era? ¿Qué Era? Ah No Yo Le Estaba Diciendo Que Jesús Vino Y Derrotó A La Muerte Y Al Diablo Todos Sus Secuaces Y Todos Los Mató A Todos Pero Pasaron 300 Años Bueno Realmente Pasaron 400 Años 400 Años Y en el siglo IV Los cristianos Empezaron a celebrar La navidad El 25 de diciembre Ya había caído La iglesia cristiana Ya se había levantado El emperador romano Y había decretado Que la religión Oficial De Roma Era el cristianismo Ya lo había Paganizado Entonces a pesar De que Jesucristo Había hecho Eso Entonces la iglesia Se empezó a desviar Cuando se empezó A desviar Entonces Esos mismos Espíritus Antiguos Empezaron Otra vez A conquistar corazones Celebrenme tal fecha Porque esa es la fecha Más poderosa Para mí Y se lo voy a demostrar Porque usted Oye Constantemente El martilleo Comercial Reciba El espíritu De navidad Y eso parecería Hasta que da risa Pero le voy a leer Un versículo hermano Que ya no da mucha risa Porque cuál A esas alturas Del partido Cuál sería El espíritu De navidad Es un culto Al sol Es un culto Al sol Pero miremoslo pues Vamos a ver Ey Dónde Vamos a ver Tengo que leerle Corintios Vamos a ver El libro de reyes Dónde está Corintios Tal vez si usted Me ayuda a buscarlo Usted que es De esos Es que tengo tantos Versículos acá hermano Que dice Si les predican Si les predican Otro evangelio Bien que lo reciben Y si les predican Aquí está Porque si alguien viene Y predica Otro Jesús A quien no hemos Predicado Fíjense que interesante O recibís Un espíritu Diferente Que no habías Recibido O aceptáis Un evangelio Distinto Que no habías Aceptado Miren lo que dice Bien que lo toleráis Lo que está diciendo es No le dan La importancia Lo toleran Tengo contra ti Que toleras A veces hablamos De la tolerancia A nosotros Y queremos ser Tolerantes con todo Pero hay cosas Con las que Dios No es tolerante Dios no tolera El pecado Dios no tolera Esto aquello El otro Nosotros también Deberíamos seguir Su ejemplo Si somos sus hijos Entonces Cuando usted Oiga Reciba el espíritu De Reprenda No estoy recibiendo Ningún espíritu De eso Yo recibí el espíritu El espíritu de Cristo Y no voy a tolerar Esa situación Yo recibí el espíritu De Cristo Y no hay espacio Para nada más Solo el espíritu de Cristo El espíritu santo El espíritu del padre Entonces Empiezo a Ver algunos otros aspectos Y me golpeó mucho Una cosa que leí Y que Me asusté tanto Cuando lo leí hermano Que no me aguanté Y lo tuve que subir A A internet Pero se lo quiero decir Y después de esto Voy a orar por usted Porque el tiempo Se me agotó Y vamos a A dejar lugar A preguntas Vamos a ver Si logramos leer Este versículo Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿No? ¿Todo bien? Ah, creí que me estaban Creí que me estaban diciendo Algo Ezequiel Capítulo 8 Se llevan A Ezequiel Una mano Me tomó Por un mechón De mi cabello Y el espíritu Estoy leyendo el verso 3 Y me alzó Entre la tierra Y el cielo Y me llevó A Jerusalén En visiones de Dios A la entrada De la puerta Que mira al norte Del atrio interior Ahí donde estaba La morada Del ídolo De los celos Que provoca A los celos El ídolo de los celos Era un obelisco Que es un culto Fálico Entonces Por eso Provoca A los celos Y aquí La gloria Del Dios De Israel Estaba ahí Tremendo Tremendo Como Mire, mire, mire Pues La gloria Del Dios De Israel Estaba ahí Y tenían Un ídolo Es Pura misericordia Antes de irse Hermano Pura misericordia Antes de abandonar Ese lugar Como pura Misericordia Fueron los 20 años Que estuvo Acompañando A Sansón Y Sansón Seguían En los prostíbulos Y dijo Esta vez Saldré Como las otras Y no sabía Que vaya Lo había abandonado Entonces dice Y la gloria Del Dios De Israel Estaba ahí Como la visión Que había visto En la llanura Y él me dijo Hijo de hombre Levanta ahora Tus ojos Hacia el norte Levanté mis ojos Hacia el norte Note usted El norte Y aquí Al norte De la puerta Del altar Estaba el ídolo De los celos A la entrada Era un falo Era un falo Entonces me dijo Hijo de hombre ¿Ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones Que comete aquí La casa de Israel Para que me aleje De mi santuario Ya veo que no se había Alejado todavía Por si hay alguna iglesia Que dice Pero nosotros Seguimos sintiendo La presencia de Dios Y la seguimos celebrando Si Y dice acá Lo hacen Para que me aleje Pero todavía No se ha alejado Dice Misericordia hermanos Una misericordia Extraordinaria Lo hacen Para que me aleje Mi santuario Pero sabes que Ese le voy a echar Salsa a los tacos Yo Pero sabes que Aún verás Mayores abominaciones Mayor que eso Si Mayores Entonces me llegó A la entrada Y cuando miré Aquí había un agujero En el muro Y él me dijo Hijo de hombre Caba ahora en el muro Cabe en el muro Y aquí una entrada Entonces penetró Entonces me dijo Entra Y ve Las perversas Abominaciones Que ellos cometen aquí Entonces ya entró En el templo Entré pues Y miré Y aquí había Toda clase de reptiles Y bestias Y cosas abominables Y todos los ídolos De la casa de Israel Estaban grabados En el muro Por tu alrededor Entonces Entonces aparte Del ídolo fálico Ahora cuando entró Se encuentra Con idolatría Vale Ya Entonces viene Y le dice Señor Pero aún Vas a ver Otras abominaciones Pero solo le voy a leer El verso 11 De pie frente a ellos Estaban 70 hombres De los ancianos De la casa de Israel Hazanías Hijo de Zafán De pie entre ellos Cada uno Con su incensario En la mano Y el aroma De la nube De incienso Subía No paraban El culto Seguían haciendo La misma tontería Me dijo entonces Hijo de hombre ¿Has visto Lo que hacen En la oscuridad Los ancianos De la casa de Israel? Cada uno En su cámara De imágenes Grabadas Porque ellos dicen El Señor No nos ve El Señor Ha abandonado La tierra Ellos Tenían Pornografía Y les dice Pero eso no es nada Vas a ver Mayores abominaciones Entonces me llevó A la entrada De la puerta De la casa Del Señor Que estaba en el norte Y aquí habían Mujeres sentadas Llorando a Tamuz Tamuz Ese ni siquiera Lo mencioné hermanos Y ese Es que de veras Es una evidencia Tan Tan contundente Que solo el que no quiere Ver no lo ve Hombre Tamuz Según La mitología Era El descendiente De Nimrod Y se celebraba Su Onomástico El 25 de diciembre Pero Y estas Están llorando Y estas están llorándole A Tamuz Y me dijo Has visto Hijo de hombre Aún verás Mayores abominaciones Que estas Entonces Me llevó Al atrio Interior De la casa Fíjese que es Mayor abominación Que todas las demás Esta Al entrar Al entrar Del templo Del Señor Entre el pórtico Y el altar Había unos 25 Hombres Le dieron la espalda Al templo Del Señor De cara Al oriente En el oriente Sale el sol Y se postraban Hacia el sol Culto al sol Culto al sol Se recuerda Todas las culturas Que le dije Todas le daban Culto al sol Ahora En el templo De la casa Del Señor En Israel Culto al sol 25 de diciembre Solsticio Pero ahora Oiga Y él me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? Le parece Poco a la casa De Judá Cometer las Abominaciones Que aquí han cometido Que han llenado La tierra De violencia Y me han provocado Repetidas veces Porque aquí Se llevan El ramo A la nariz Pero Pero yo tengo Una Una versión Que es la versión Textual Tercera edición Que yo se la quisiera Leer Vamos a ver Si la tengo Por acá Tendría que ser Vamos a ver 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 Aquí está Dice Las enmiendas De los Soferim Lástima Que no se mira Ahí hombre Es de aquí El 817 Se lo voy a tener Que leer Y póngale atención Agrandar Gracias hermano ¿Qué haría Sin los hermanos Que le ayudan a uno? El ver El mismo verso Dice En el texto hebreo Modificado Se lee Ponen la rama A sus narices Con este cambio Los Soferim Pretendían disimular El pecado de Judá Ya que la rama De referencia No es otra cosa Que una estaca Botiva Cortada De los árboles Donde se daba Culto A Astarté Y tallada En forma De falo ¿Cuántos saben Que es falo? ¿Cuántos no saben Que es falo? Levanten la mano Los que no saben Que es falo Es pene Perdón Pero no es una mala palabra Y como no saben Que es falo Entonces le dije Entonces la tallaban En forma de falo Este obsceno Culto Idolátrico Había sido introducido En la casa de Dios Y en sus atrios Y el pecado De que aquí se habla Por figura De antropomorfismo Consistía En que Al introducirla En el templo Aplicaban Dicha rama A será En las mismísimas Narices Del Dios De Israel Padre Santo Entraban Una rama Cortada De un árbol Al templo Y ese Era el olor Que le presentaban Al Señor Y era un culto Al falo Es un insulto Es una abominación Esa fiesta No es inocente Ni es cristiana Que la defiendan Como quieran Porque Dicen Una En sarta Y tonterías Hermano Que le dicen Ah bueno Entonces si están así Entonces no acepten El aguinaldo No sea tonto Hombre Ese es un Ese es un derecho Laboral Adquirido Entonces si le cae Mal serrano No agarre El bono 14 Porque él fue El que lo firmó Esto va más allá Esto tiene más sustancia Esto tiene Esto Esto es más profundo No le dije Tonto a usted Le dije Al tonto Al que dice eso Pero hermanos Es que es un insulto Pero no a nosotros Mire hermano Mire, 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 mire Cuando se terminó El diluvio Noé ofreció Una ofrenda Y el olor Llegó a la nariz De Dios Y él dijo No Volveré A maldecir La tierra Por causa del hombre Porque su corazón Es malo Desde su juventud No volveré A destruir la tierra Como la destruí Porque le dieron Un olor grato Cuando llegó El olor Del hermano mayor A Isaac Él dijo Ah El olor De mi hijo Como el olor De un campo Que Jehová ha bendecido Y le desata La bendición Cuando llegó El olor El monte De los aromas En el cantar Los cantares Capítulo 8 Último versículo Cuando viene El Nuevo Testamento Que dice Que nosotros somos Olor fragante En Cristo Jesús Y esto Lo que ponían Era un olor A un culto Fálico Del solsticio De invierno Y yo le digo esto Sé que se van A enojar Probablemente Me van a insultar Quizás Hasta me van a maldecir Pero reprendo En el nombre de Jesús Es un insulto Que pongan Un árbol De navidad En el púlpito Hermano No puede ser No puede ser Es un insulto No para mí ¿Quién soy yo? Un medio predicador No, no, no Es para Dios Madre santo Y que se pongan Teólogos Supuestamente teólogos A defender esta cuestión Contaminando A un montón De cristianos Que algunos Si son sinceros En la Biblia Textual Tercer edición Se lee Y me dijo Has visto Hijo de hombre Le parece poco A la casa de Judá Cometer las abominaciones Que cometen aquí Porque después De llenar El país De violencia Se vuelven Para irritarme Más y más Y hasta ponen La rama Ante mis narices Forma incorrecta Dice acá Versión 60 Comentario Oh Este comentario Creo que lo tengo A ver si Aquí está el comentario Comentario De la Reina Valera 1995 817 Aplican el ramo A sus narices Hebreo Otra traducción Hacen que su pestilencia Me llegue a la nariz Alusión probable A las ramas De la vid Que según El historiador Estrabón Usaban en los ritos Los adoradores Del sol Al parecer El texto hebreo Dice Sus narices Para evitar Lo que podría Tener de chocante La referencia A la nariz De Dios O sea Dijeron Uy Esto suena muy feo Mejor cambiémoslo Para que no Suene tan chocante Y ocultaron Lo que verdaderamente Es Señor Pero Pero mire este versículo Deuteronomio 16 21 No plantarás Ningún árbol Para acera Cerca del altar Del Señor Tu Dios Que tú Te habrás Hecho No mezcles el altar Con un árbol De acera Y aquí Bueno vamos a ver Que dice El árbol de navidad Y se tiene una historia Antigua Muchos siglos antes Que el Mesías Naciera La veneración Y adoración De árboles Como seres humanos Fallecidos Reencarnados Es tan antigua Como Babilonia El inicio De la falsa religión En la Biblia La adoración De estos sagrados árboles Era llamada La adoración Del árbol Para acera Los paganos Construían sus templos En lugares altos Y luego plantaban Los árboles sagrados Representando la reencarnación Cerca de sus altares Todo esto Fue estrictamente Prohibido por Dios Podemos notar Por el verso anterior Que nunca iba a haber Un árbol plantado O puesto cerca Del altar de Dios Esto era para impedir Que los pensamientos De ídolos paganos Y falsos dioses De reencarnar en árbol De siquiera tener Un lugar En el culto Del verdadero Dios Esto no lo escribí yo Pero miren lo que dice Lo que quiero enfatizar En este tratado Es que Dios No acepta el culto A ningún árbol Porque esto trae Raíces babilónicas De maldad Aunque usted No lo haga con Aunque usted No lo haga Con ese sentido La maldición Está Eso no lo escribí yo Tampoco la Biblia Esa es la opinión De este hombre Que se puso a investigar Entonces ¿Qué es lo que pasa En estas fechas? Lo que pasa En estas fechas Es que se abre Un portal Dimensional Por evento En el cual Uno debe ser Muy específico Y debe De tomar Autoridad Y reprender Nosotros le estamos Redendiendo Culto Al único Dios Verdadero A su hijo Amado Jesucristo Y lo hacemos Por el Espíritu Santo Por si alguna Potestad Le queda duda Le estamos Ofreciendo Culto Al único Dios Creador Al eterno Al que no tiene Principio Ni fin A él Y se lo ofrecemos Hoy Y mañana Y pasado Pero le cerramos Las puertas A toda potestad Que se quiera Enraizar En cualquier corazón Cristiano En el nombre De Jesús Sacudimos Aquellos que no Lo pueden hacer En el nombre De Jesús Para que queden Libres Noten bien Que no le estoy Hablando De comer Tamal O de comer Pavo Esos son otros Veinte pesos Hermano Eso ya es Cuestiones De tipo Culinario No, no, no Ahorita estoy Hablando De una cosa Que tiene Una sustancia Un Hermano Un origen Tan pagano Como el diablo En los Estados Unidos Cuando un cristiano Dice que no celebra Navidad Sienten que uno Cayó De la gracia La mayoría Bueno, pero que podemos Esperar Si hay unas iglesias Que para Halloween Tienen las grandes Calabazas En el En el púlpito Ahí se lo ponen Las grandes calabazas Por llevárselas De inteligente El hombre Creyéndose ser sabio La batería Se sigue agotando A pesar de eso Dice esta cosa Bueno, no importa Si la debería De haber cargado Bien, hombre Bueno Dejemos hasta acá Porque ya me pasé 15 minutos Aunque hoy Hermano Todos nos van a dejar dormir Que los Y sabe que Mejor que se esté aquí Porque De plano Un subfamiliar Mañana le va a alegar Ahí te estuve Va a tocar la puerta Y no me abriste Ahí van de la iglesia A vos Yo te traía Tu regalo Y tus tamales Y el fiambre Atrasado No pretendo Tenerlo mucho tiempo Acá Yo quiero ser Respetuoso De eso Además que Mañana tenemos Culto Y empezamos Puntual nuevamente A las 8 menos Cuarto de la mañana Pero Si usted tiene alguna pregunta Quédese con la duda No, no, no Que Dios me ayude Hermano Para poderle Ayudar Y contestar Y aquí estoy Mi padre Ayúdame por favor En el nombre de Jesús Amén Y amén Muy bien Si hay alguien Que va a irse Espéreme un rato Lo voy a bendecir Antes que se vaya Quédese donde está No quiero que se vaya Sin la bendición Padre En el nombre de Jesús Estoy He entregado la palabra Bendigo a mis hermanos A todos aquellos Y los que deben de salir Por necesidad O por X o Y razón En el nombre de Jesús Pronuncio una bendición A favor de sus vidas Guárdalos Protégelos En el camino Señor Llévalos con bien A su casa Y guárdanos A todos nosotros también Amén Y amén Bueno Echémosle Pues Hay preguntas por internet Si hay preguntas ¿Cómo podríamos ver Las preguntas por internet? Ah bueno Ellos los están apuntando Y las trasladan Bueno Entrémosle pues Y voy a tratar de decir De ser Sí No Sí No No sé Eso sí lo sé Pero no te digo Sigamos Si el pastor de la misión A la que asistimos Puso árbol de navidad En su casa Nosotros como ovejas ¿Qué debemos hacer? Mire 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 Si a usted se le hizo Rema esto Debería hacer lo que hizo Ananías Perdón No 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 Ananías no 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 Ananías le devolvió la vista A Pablo el Señor Por medio de él Pero debería de hacer Lo que hizo Aquila Y Priscila Lo jalaron aparte A Apolos hermano Que era apóstol Y le enseñaron Más correctamente El camino del Señor Así se la dice Entonces le dijeron Mira Apolos Que lindo tu mensaje Que barbaridad Diría aquel hermano Que nos insultó A todos Sos una bestia Sos impresionante Pero sabes que Solo te hace falta El Espíritu Santo Pero mire que forma Más bonita De machacarlo Entonces tal vez Lo que debería de hacer Es decirle Hermanito Que gran ministerio El suyo Usted ha sido Una bendición Para mi vida Agradezco a Dios El esfuerzo suyo Su familia Ejemplar Sus hijos Son una bendición Pero fíjese Que yo le quiero contar Algo que yo Empecé a estudiar Y se me hizo Rema Y he oído Algunos mensajes Es acerca de esta época Pau, 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 pau Entonces no Ahí ya no va a tener Ningún problema Porque el pastor Lo va a echar No, no lo va a echar Le va a decir Ya estás oyendo A ese barbudo Sigamos Otra pregunta Dice Mi bebita De tres meses De nacida Falleció De ese tiempo Pasó cuarenta días En el hospital ¿En qué lugar Se encuentra su alma? Ah bueno Bueno No es del tema Pero Dice la Biblia En el libro de Job Que hay un lugar Especial A donde A donde van Los niños Que no lograron Nacer Y los neonatos Y los niños Que no se lograron Desarrollar Porque Esos niños Son de Dios Dejad que los niños Vengan a mí Porque de los tales Es el reino De los cielos Los niños Son de Dios Eso de que Nació en pecado Esa es otra Doctrina Errónea Que la agarran Del versículo Donde David Dice En pecado Me consiguió Mi madre Y en iniquidad Fui dado a luz Muy mal interpretado No Los niños Vienen En calidad De inocentes Y si ellos Fallecen Se van de una vez Con el Señor Tienen un ángel Que los cuida Dice la Biblia Y que mira El rostro de Dios Constantemente Ese mismo ángel Se llevó A tu bebito Bebita No me puse Mucha atención Porque estaba pensando Por donde iba A la pregunta Pero Ten la seguridad Que está Descansando Con el Señor Si Si Dale un aplauso Al Rey Bendito Sigamos ¿Qué trato Debo tener Con mis familiares Que aún no han Aceptado la verdad Acerca de la Navidad? No hay que entrar En polémica No hay que entrar En polémica Simple y sencillamente Esto Lo estamos platicando Nosotros Y así A ti Se te hizo rema Punto Ni le debes De imponer a ellos Ni debes dejar Que ellos te impongan Nada Tú les debes decir Ok Yo les respeto A ustedes Está bien Si ustedes Quieren usar Ese gorro Blanco y rojo Yo Pues lo respeto Quieren poner Su arbolito Pues son ustedes Los que van a gastar La luz Y el pago De la energía Va a venir A final de mes Ese no es problema A mí Está bien Pero ustedes Respeten a mí También Tranquilo ¿Verdad? Yo creo que Esa es la forma Como deberíamos Ahora Si ellos están interesados Y usted nota Que ellos están interesados No para entrar en polémica Pero están interesados Mira Pero decime Aquí entre nos ¿Por qué vos No lo celebras? Ah Entonces está preparado Para dar cuenta De tu fe Y ahí sacas La espada Que se oiga Un aplauso Al Rey Bendito Si Jesús No nació El 25 de diciembre ¿En qué fecha Pudo haber nacido? Yo Creo que Jesús nació En la fiesta De los tabernáculos La fiesta De los tabernáculos Está fechada En nuestro calendario Entre septiembre Y octubre Dependiendo Los movimientos Las estaciones ¿Por qué creo eso? Por varias causas En primer lugar Jesús cumplió Puntualmente Muchas fiestas Él murió En la fiesta De la Pascua Él Resucitó Mientras era La fiesta De los panes Y levadura El bautismo Con el Espíritu Santo Vino en la fiesta De Pentecostés Y se supone Que también La fiesta De los tabernáculos Va a ser El arrebatamiento Entonces se cumplen Cuatro Por lo menos Creo yo Que Se tuvo que haber cumplido Una más La de los Perdón La de los tabernáculos Se le cierra el círculo Perdón Dije mal Dice la Biblia En el libro de San Juan Aquel verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Pero en el Griego Dice Y aquel verbo Tabernaculizo Entre nosotros Entonces yo No lo puedo Sentar como una doctrina Porque al final de cuentas Ni siquiera Nos da el Señor El permiso Para hacerlo Pero Al calcular Es más o menos En octubre Ahora Yo tengo Mis Conjeturas Al respecto No me atrevería A decir exactamente Que fecha Pero Por lo que le dije Y por algunos Cálculos Que se hace Cuando nació Juan el Bautismo Bautista Que su papá Era el turno De Adías Que él era El turno sacerdotal Número 8 Que Jesús vino Seis meses después Entonces al hacer Un estudio Detallado De eso Uno dice Entre septiembre Y octubre Pero aún así Creo yo Particularmente Que eso lo podemos hacer Para aumentar Nuestro acervo Cultural Cristiano Pero no para sentar Una doctrina Si hermano Hay gente Hay gente Que nació Precisamente En estas fechas Ya sea El 24 25 A gloria a Dios Recibe doble regalo Dice aquel Preguntan Que dice Si eso puede Traer algo malo Para ellos No De ninguna manera Te consagramos En el nombre De Jesús Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y punto No No Yo no veo Nada Sigamos Se pueden Recibir Regalos Si son Buenos Si Mira Yo creo Que Te lo voy a poner De esta manera Yo creo Que si Pero que Lo vas a recibir Solo una vez Porque como Tú no vas a dar Nada Entonces El año siguiente Van a decir A fulano A ese no le doy Nada Agarrado Yo Le lleve No se que cosa Y ni las gracias Me dio Dale las gracias Y entonces No te metes En Yo no quiero Esto es pagano Fuera de aquí No Tal vez es un cuervo Que Dios te está enviando Sigamos Cuando habla Cuando habla Del culto Al sol Se está hablando Literalmente Del sol O alguna potestad Fíjate que bonita Pregunta Es que Ahí ya no expliqué Que Dios puso El sol La luna Y las estrellas Dice la Biblia En el libro de Génesis Capítulo 1 Para Situar Las estaciones Entonces Dice Pero ten cuidado De no Adorar A los ejércitos Del cielo Entonces Detrás De ese astro Que nosotros Pues le damos Gracias a Dios Por el sol Pero no nos ponemos A decirle Directamente Al sol Como que Fueron A potestad Pero sin lugar A dudas Detrás De esa adoración No detrás Del sol Sino que Detrás De la adoración Al sol Se mueven Espíritus Inmunos Potestades Eso sí Definitivamente Por eso Se habla De los ejércitos Celestiales Sigamos hermano ¿Qué sucede Con aquellos Pastores Que en algún Tiempo Teniendo una sana Doctrina Predicaban en contra De esta fiesta Pagana Y al día de hoy La apoyan Yo creo Que el Señor Les va a pedir cuenta La Biblia dice Que el siervo Cae ante su Señor Y se levanta Ante su Señor Moisés Golpeó la roca Cuando el Señor Le dijo que le hablara Salió agua Pero después Se las cobraron A él Entonces Eso lo debemos De tener bien claro Todos nosotros Yo soy ministro El Señor Y sé que el Señor Me va a juzgar Y este Esta noche Esta noche Estará Estará También Entre Entre los archivos Que habrán de ser abiertos Para ver si Lo que hice Fue correcto O no Yo siempre le digo A los hermanos Cuando hay alguna duda Al respecto Les digo Ok Si ustedes tienen razón ¿Qué mal me puede pasar a mí? Y si yo tengo razón ¿Qué mal le puede pasar a usted? Por ejemplo En los que dicen Que las mujeres No se deben de De cubrir Para orar Les digo Ok Si usted tiene razón Y yo no tengo razón ¿Qué es lo más Lo peor que me puede pasar a mí? Lo peor que me puede pasar Es que Obligué a las hermanas A comprar mantillas En caso que estuviera Y que se medio enojen conmigo Pero si yo tengo razón Y usted no la tiene ¿Qué le puede pasar a usted Y a sus ovejas? Es lo mismo para la Mentana Si yo Si yo tengo razón Que lo más que puede pasar Es que le amargué su día Pero si yo tengo razón Perdió galardones Bueno Sigamos 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 Como se hizo Como se hizo mención Del libro de Enoch Varias personas preguntan Al respecto Unos ¿Por qué ese libro No se encuentra Dentro del canon bíblico? Y otros ¿Por qué Si no es parte Del canon bíblico? ¿Por qué lo mencionamos? Bueno En primer lugar Es un libro Histórico Que Al principio Si estaba Dentro de los libros Que utilizaban los hebreos Pero luego Fue sacado Porque Se parecían Muchas cosas Exageraciones Como el tamaño De los gigantes Yo lo menciono Solamente Siguiendo el ejemplo Del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Lo mencionó También Judas Lo mencionó Y dijo De estos Profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo Vino el Señor Con sus millares Y cuando usted Analiza Lo que dice El libro de Judas Y lo busca En el libro De Enoch Así está Entonces hizo Referencia A ese libro Y por eso Hago referencia A ese libro Pero siempre Aclaro Que no es Canónico Y que Nos puede ayudar Un poquitito Históricamente Hablando Yo Los 66 libros De la Biblia Tengo bien Claro Con esos Tenemos suficiente Para suplicarle A Dios Que nos los Rebele Son Infinitos Sí hermano Una pregunta Que viene Por internet Dice Pastor Otos y Fuentes De Estados Unidos Si pudiera Decir algo Acerca de Santa Claus Porque nuestros Niños En este país Están siendo Atacados Dios te bendiga O tío Saludes a toda La congregación Y a tu amada Y a toda La familia Es un pastor De allá De Florida De Naples Este Bueno Lo que puedo decir Es que Ese señor Es un invento Tremendo Que es una De las fiestas También paganas Aparece En una cultura Él aparece Acompañado De un Demonio Que se llama El Krampus Y que castiga Y arrastra A los niños Al infierno Y sin ir muy lejos Solo la misma Canción ¿Verdad? Que no me quise Enfocar mucho En eso Porque esa Es una Costumbre Muy reciente Y yo lo que quería Era demostrar Que culturas Milenarias Que no sabían Nada De astrología Celebraban Esta fecha Por la influencia De espíritus Inmundos Para abrir Portales espirituales Pero si Definitivamente Esa canción Que Santa Claus Está viniendo Al pueblo Cuando usted La analiza Es una Usurpación De Jesús Está haciendo Una usurpación Al Señor Él lo sabe Todo Te va a castigar Viene Y así Y así Y Santa Cosa más Tremenda Bueno Pero sigamos Adelante ¿Qué debemos Responder Si nos desean Feliz Navidad? Dios lo bendiga Dígale Dios lo bendiga Le deseo Felicidad A usted Todos los días Desde ahorita Hasta el próximo Solsticio De invierno Dígale Oh Dígale Feliz Solsticio De invierno O sea Pastor Giovanni De León De Los Ángeles California Bendiciones Yo sé Cuando nació El Señor Pero por causa Del tema Super interesante Que pudiera decir Cuando nació El Señor Porque muchos Piensan Que nació En estas fechas Bendiciones Yo creo que Sí Bendiciones Hermano Tal vez En lo que vino La pregunta De allá para acá Contesté Porque dije Lo de los Tabernáculos Sigamos Hay varias preguntas Muy personales En relación A la experiencia Por ser Hogares Mixtos En cuanto a La doctrina Que ellos Están firmes En cuanto a Que no debemos De celebrar Esta fiesta pagana Pero por ejemplo Algunas hermanas Preguntan si se deben Sujetar a su esposo Algunos hijos Si se deben Sujetar a sus padres Algunos en particular Preguntan Mañana Los invitaron A un almuerzo Por ejemplo ¿Verdad? Que deben hacer Bueno Yo creo que Ese es uno De los problemas Graves Que se dan Los hogares Mixtos ¿Verdad? Por eso Siempre se aconseja Que cuando alguien Se va a casar Que se casen Con alguien Que tenga La misma doctrina Que se ha nacido De nuevo La misma tribu Espiritualmente Hablando ¿Verdad? Pero Como Eso es lo óptimo Pero no necesariamente Se da De esa forma Yo creo Que si estás En sujeción Todo aquello Que no riña Con lo que Tu espíritu Te Sientas tú Debes hacerlo Ir a comer Con ellos No veo ningún problema Venite al culto Tempranito Y te vas Y te vas Con ellos A comer Y tranquilo Y te pones A contarles Todo lo que Predicamos No necesariamente Lo que predicamos Ahorita Sino que Mañana Pues vamos A predicar Vamos a cambiar De tema Y vamos Y el Señor Ya viene Y cosas así Y al final De cuentas Uno se termina Siendo odioso Ante la gente Que no quiere Nada con Con el Señor Hermano Como dijo Un hermano Yo cuando Viajo En avión Y el avión Está muy apretado Muy lleno Y todo Yo dice Lo que hago Es que ya Cuando salimos Abro mi La mesita esa Pongo mi Biblia Levanto las manos Y digo Señor Te doy Gracias En voz alta Y nadie Me molesta Hasta se quitan Del lado mío Los que venían No sé Pues si porque Levantó las manos Y no O no sé Por qué Sigamos Ya el pastor Carlos Serrano De Visalia California Se le respondió También acerca De Santa Claus Hay otra Pregunta que dice Tengo un negocio ¿Será que puedo Vender objetos Que utiliza el mundo En esta época O estoy incentivando A la gente A esta celebración? Hermano La verdad Es que No se trata De que uno Va a incentivar Ellos ya están Incentivados Hay gente Que tiene Comercios Fíjese pues Primero le voy a poner Este ejemplo Porque entonces Si vamos a ser Flexible con los primeros Tendríamos que ser Flexible con los segundos Hay gente que tiene Su Comercio Panadería Barbería Librería En un Mall En donde se Tienen que sujetar Todos a las normas Que ahí ponen Entonces dentro De las normas Que les ponen Es Esta navidad Tienen que Adornar Todos Y tienen que Poner Tanto dinero Y eso está En el contrato Entonces usted Va a tener que decir Está bien Pero Pero Como dijo Naaman Cuando le preguntó Al profeta ¿Verdad? Y le dijo Mira yo Tengo que Entrar Cuando este Mi señor El rey Se apoya En mi brazo Y él Entra A ese Su dios Pagano Pero Por favor Dile a Jehová Tu dios Que si yo Me inclino Es porque Él Se apoya En mi brazo No porque Yo me esté Inclinando Ante ese Chamuco Porque para Mí De ahora En adelante Solo Jehová Y entonces Le dice El profeta Tranquilo No hay problema Entonces Hay cosas Que son Muy personales Y uno Tiene que entender La flexibilidad Que dios Tiene con uno Por eso No podemos Caer en los dos Extremos Y por eso Dejamos lugar A preguntas También hermano Porque no se trata De que Vayamos a legalizar O que eso Es lo que dicen A nosotros Pero que digan Que me importa Que me digan Que critiquen Como es que Dicen Que me importa Sigamos Es Es correcto O conveniente Discutir sobre Este tema Con gente Inconversa O cristiana Que no tiene La misma doctrina No Yo creo que Al que no conoce A Cristo Hay que presentarle A Jesucristo Como salvador Personal Ponerse a discutir De esto Nunca va a llevar A nada bueno Y con los cristianos Que no tienen Esta doctrina Pero que están Interesados En aprender Un poco más Sería bueno Compartirles Pero si van A entrar en polémica Tranquilo Papayito Vos querés hacer eso Bienaventurado El que no se condena Con lo que escoge Si querés Oír mi opinión Con mucho gusto Te la doy Pero no vamos A entrar en polémica Pero si me vas a empezar De que sí Que no Que duque Que entonces No hay que comer Comida china Tampoco Porque está Contaminada Y no hay Es mentira Lo más Rata O algo así Pero Pero no Y depende Donde Porque si es Donde el chino Chuco Sí Pero si es Donde el chino Rico No Sigamos Pastor César Florian De Washington Quisiera preguntar ¿Qué nos puede decir Con respecto Al día de acción De gracias O el día Del pavo Está rico El pavo Pero bien hecho Sí Esa ya no es Una costumbre Como la que estamos Hablando Esa es una costumbre Que viene A partir De la Colonización De los Estados Unidos No creo Que tenga que ver Nada con Abrir Puertas Dimensionales No No le veo La misma Incidencia Que tiene Halloween Y esta fecha Estas dos Son terribles Y están Y coinciden Con solsticios Y con equinoccios Hay fiestas Hay una fiesta En España Que se llama Santa Lucía Creo yo Que es Coincide con equinoccios ¿Por qué Las hacen Coincidir Con cuestiones De astros? Eso es bien Bien raro Sigamos hermano ¿Cómo podríamos Cubrir a nuestras Familias? Orando Amén Nombre de Jesús Cubro con la sangre De Cristo Y si son aquellos Necios A que no quieren Señor Ábrele su entendimiento Así como lo abriste A mí Ábrele su entendimiento En el nombre En el nombre de Jesús Pero el propósito No es ponernos A pelear Y quien tiene La razón Hermano No se trata Eso sería Una arrogancia Tremenda Porque podemos Tener razón En esto Y estar equivocados En otras cosas Pero en lo que Dios nos mostró Lo mostró Si hermano ¿Afectará La celebración De esta fiesta Para aquellos cristianos En el bimá De Cristo O en cuanto A la salvación? Yo creo Depende En cuanto a la salvación Quizá no Pero si puede afectar En cuanto a galardones Si alguien sabiendo Hacer lo bueno No lo hace Le van a cobrar Y entonces Si le va a afectar Sigamos hermano Pregunta que entró Por internet ¿Debo dejar de asistir A una iglesia Que celebra la navidad? Yo ya te dije Que debes de hacer Lo que hizo Aquila y Priscila Primero ir Con el líder Y decirle Hermano Dios lo bendiga Mire que bonito Su ministerio Que buena gente Ha sido usted Que Dios lo siga usando Tengo una pregunta He estado investigando Veo aquí esto Esto, esto Y lo otro Y ellos mismos Le van a decir Que se vaya De veras De veras Pero Si no le dicen Entonces vuelvo a preguntar Ah va Está bien hermano Le pregunto otro día Entonces ya cuando Ya cuando La oveja se vuelve molesta Entonces este pastor Dice No, este que mejor Se lo mando A ese de la zona 5 Sigamos ¿Dónde y cuándo La cristiandad Decidió celebrar El 25 de diciembre El nacimiento Del Señor Jesús? Como le digo ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya cuando Tuvo que haber sido En el imperio romano ¿Cuándo? Ya cuando Constantino Nombró Esta Religión Como la religión Oficial Y él Se convirtió En el sumo Es otro orden Un orden Un orden de Constantinopla Va a saber ¿Dónde va? Pero Pero Ahí empezó Con Constantino Y En el año 400 Ya se empieza A hablar De esto Y déjeme decirle Una cosa Que la misma Iglesia Prohibió Como por Más de 300 años Esa fiesta Al verla Lo pagano Que era Y después Brotó Como aquellos Hongos ¿Verdad? Que como que se esconden Y brotan Con mayor fuerza Ya no hay más preguntas Bueno ya no hay más preguntas Y los hermanos Tienen que ir a comerse El tamal Y el pastel Y dar el abrazo Y todo eso Vamos a orar Señor te damos Muchas gracias Papito lindo Por esta noche Tan hermosa Que nos has dado Bendecimos a cada uno De estos tus hijos Bendícelos tú Abundantemente Señor Por favor Danos la fuerza El vigor Para seguirte El amor Para seguirte Buscando Todos los días De nuestra existencia Señor Por favor En el nombre De Jesús Denle un aplauso Al Rey bendito Abundantemente Abundantemente Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido bien Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido bien Sí Señor Sí Señor Gloria a Dios Gracias Padre El Señor siempre Ha sido, es y será fiel Para con nosotros Acá en mi mano Tengo Muchas peticiones Que han pasado Para que podamos Interceder por ellas Le pido por favor Que usted levante Sus manos Y que juntos Podamos pedir Por lo que mis hermanos Están pidiendo acá Que sea Conforme la fe de ellos Pero ayudémosles también ¿Verdad? Vamos a pedir A la familia Teabalán Que están cumpliendo 29 años De vida matrimonial No sé en dónde Están los hermanos Si me levantan la mano Si no pues Levántelas usted Y pongamos delante Del Señor Estas peticiones Veámosle al Señor Que también esta noche La palabra que ha sido Expuesta Lleve vida Como siempre lo hace ¿Verdad? Padre en el nombre De Jesús Papito lindo Delante de tu bendita Presencia Estamos en este momento Señor Presentando Las peticiones Que tu pueblo Trae Padre Por favor Provee Señor En el nombre de Jesús Por favor Señor Levanta bandera Ahí papito lindo Los que lo necesitan Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Por favor papito lindo Las presentamos Delante del trono De la gracia Pidiendo gracia Ante el oportuno Socorro Por tu misericordia Y tu verdad Responde Señor Bendecimos a la familia Tebalán Esos 29 años De vida matrimonial En el nombre de Jesús Y hoy Padre En el nombre de Jesús Te pedimos Que tu lleves Con bendición A mis hermanos Guárdalos Cuídalos Protégelos En su vida Hacia sus hogares En el nombre Del Señor Jesucristo A ti sea Toda la gloria Y toda la honra Padre Gracias Gracias Señor Como la niña De tus ojos Correré a ti En tiempos De angustia Pondré mi confianza En ti No seré Dado Pondré Mi confianza En ti No seré Avergonzado Pondré Mi confianza En ti No seré